Solo estaba escuchando, pero me cayó re mal, después solo vas a Starbucks, ¡Guatemala! No, 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 yo soy la que me pongo al suelo a bailar, y yo también soy la bonita. 3, 2, 1. ¡Hola, bonita! Hay que contar juntas. 1, 2, 3. ¡Hola, molines! ¿Cómo está el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, por favor, una introducción, ¿cómo te llamas? Hola, soy Heejin. Y... ¡Hola, soy Une! Y Une hoy nos va a hacer las preguntas de esta entrevista. Estas amigas son de... ¿Dónde? De Guatemala. ¿Vivieron cuántos años? Desde que tenía 3 años hasta grabarme de high school, prepa o como le digan. Por 16 años. 16 años. Igual. Yo también casi 16, 18 años en México, así que nos sentamos aquí para hablar un poquito más de Corea, Guatemala, México, un poquito de las diferencias como Koreanas, Latinas, ¿ok? Así que hay que empezar. Ok, ok. Tu primera pregunta. ¿De dónde eres? Bueno, yo vengo de Guatemala, como les dije. Mi papá, o sea, por el trabajo tuve que ir a Guatemala cuando tenía 3 años. Y a mi mamá le gustó Guatemala, que decidió quedarse ahí. O sea, era solo como que bien temporal el trabajo de mi papá. Ajá. Pero le gustó, entonces solo me metí al colegio. Igual que mi papá. Y como... porque era una... la verdad era una buena oportunidad para que yo aprendiera español, inglés y ser coreana. Buena oportunidad para ser coreana. Entonces ibas en una escuela internacional. Pues es que no era internacional, o sí. Sí, sí, sí. Pero es que... Inter era internacional. Es que el colegio que yo fui, cuando yo estuve al principio no era muy internacional, no había inglés. Es que no había... escuelas internacionales. Mi colegio cambió. Cuando estaba como que en el tercer año, creo, mi colegio cambió. Y cambiaron un montón de cosas. Y ahí fue cuando cambiaron como que... Para ti, ¿qué es más fácil? ¿Coreano, español o inglés? No, español o inglés. Los tres. Es que mira, yo escribo mejor inglés. Hablo casualmente mejor en español. Y el coreano, ya que estoy viviendo en Corea, es lo más natural ahorita. ¿Y tú? ¿Dónde eres? Hola, soy... Cambiamos de cuenta, le regalé mi canal a esta mujer aquí. Así que ahora soy la invitada. ¿Qué parte de México? CDMX, Ciudad de México. Ciudad de Guatemala. Hola. Ustedes ya saben que he vivido en México por mucho tiempo. Así que traje otra coreana como yo, también, que han vivido en un país latino para poder hablar un poquito más sobre nuestras experiencias como coreanas latinas, no solo las mías. ¿Ok? La segunda pregunta. ¿Te han discriminado por ser coreana en Guatemala? Es que la verdad, esta pregunta, yo, para mí, personalmente digo que no. Porque es que yo soy bien positiva, entonces nunca lo sentí como discriminación. O sea, sí entiendo que soy diferente, entonces hay gente que me va a tratar diferente, pero nunca lo sentí como discriminación. Y yo fui a un colegio, solo a un colegio, desde que tenía tres años, entonces siempre tuve mis amigos desde bebés. Fueron bien a mi balas conmigo. La verdad, o sea, tal vez iba por, no sé, iba al súper. Entonces sí, tal vez me han dicho cosas como que, hey, chinita. Pero, no sé, yo lo sentía bien normal, no fue tan discriminativo para mí. Sí hubieron tiempos de que no era yo la que estaba enojada, sino que eran mis amigas los que estaban enojadas. Sí, sí, sí. O sea, me decían que, hey, mira lo que te están diciendo, pero yo como que, ah. ¿Sabes algo que me pasó en España? Esto no fue en México, fue en España. Uh, a mí también me lo ha pasado en España. En España estábamos en un bar tomando, nos sacaron, bueno, solo sacaron a mis amigos coreanos. Y cuando los estaban sacando, yo fui y les dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué los están sacando? Y mis amigos dicen, es que nos están discriminando y que no podemos estar aquí porque somos coreanos, porque somos chinos. Y yo digo, entonces yo también salgo y yo también soy coreana. Y el güey me agarra y me dice, tú no, china, tú no. No te amo. Y yo. No me toques. Ajá. Y o sea, es una cosa cuando nos dicen de cariño como, ay, chinitas. Pero hay otra cosa cuando te dicen, chino, chinos, lágate de aquí, chino. No, a mí no fue en Guatemala, fue en los estados, que solo estaba caminando. No, pero yo era un latino, ¿verdad? Que pensó que como yo soy, era coreana y estaba caminando en la calle de Los Ángeles, pensó que no hablaba español, ¿verdad? Pero estaba caminando en Chile. Y me hace calcoding con, en español. Solo estaba escuchando, pero me cayó re mal. Porque es que sentí el acento que te estaba hablando mal. Fue como que solo lo volteé a ver. Bye, y solo me fui y se quedó así. Fui la primera coreana en una escuela bien latina. Así todos eran guatemaltecos, yo era la única coreana. Pero mi experiencia fue súper positiva también. Todos como que, ala, ¿de dónde eres? ¿Por qué tienes los ojos toxinados? Pero era más como, por la curiosidad. Ajá, no era por mala intención. Porque no había visto, era una pana asiática ahí. Sí, cuando me fui a los estados. Sí lo expresé bien poquito, pero no era tanto. Era también la única coreana. Tenían el asian fever back then. Ah, ya. Entonces estaba como, oh, my God, you're asian. Damn, girl, come over here. Sí, come over here. Ajá. No, pero para mí en México como que había muchas veces que estábamos en el coche con mi mamá. Y salía a ver como los otros en los coches. Ajá. Y los güeyes por las ventanas. Sí, 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 eso sí pasaba. Lo que dije anteriormente fue como que algo personal. Ahora sí, en el colegio yo sí he visto que no fue directamente hacia mí. Pero que miraban como que, ah. Porque yo siempre me juntaba con mis amigos de las personas de what day. Entonces no mucho era el target. Pero había como que un grupo donde solo los coreanos estaban. Y unos mal creados sí iban a decir como que cosas como ajo. Ah, sí. Y en recreo o algo así. Estás comiendo algo coreano. O sea, ni olía. Pero hacían como que así y cosas así. Entonces eso sí era algo. Ajá, se me acaba de recordar. Pero esas cosas como que pasan en todos los lugares, ¿no? Sí. Cada país tiene su propia cosa. La tercera pregunta. ¿Te han discriminado aquí en Corea por ser de Guatemala? O por ser hispanohablante. Ajá, no sé. Yo creo que no discriminaba pero me dan el handicap. Ajá. Para mí siempre fue bueno. Pero bueno. Positivo sí, sí. Es que yo creo que sí soy positiva. Es que es bien positiva. Pero yo siempre... ¿Cómo se dice? Ajá, yo uso ese momento. O sea, por ejemplo, yo soy bien mala a hacer chundemal. Ah, sí. Pero eso es algo bien como que... Algo que tienes que tener en Corea, ¿verdad? Para los adultos o alguien que no conoces. Pero es como que... Ah, perdón. Ups. Ajá, pero la gente lo entiende. O sea, la gente dice... Ah, es que... Hijin como... ¿Le cuesta? No importa. Sí. Sí, pero es que como dicen... Le cuesta. Eso es lo que me insulta. Pero no. A mí no me insulta porque es más como que... A tu beneficio. Ajá. A mi beneficio. A mi beneficio. Yo también. Sí, creo que eso también me ha ayudado a hacer más amistades aquí en Corea. Porque me quieren ayudar más. Quieren como estar ahí. Porque piensan que cosas que hacemos aquí es más difícil para nosotras. Porque es más difícil de adaptarnos en Corea. Como para mí... No fue discriminación, pero diría que... Hay muchas... Había muchas veces que hablaba en inglés o en español en las noches con mis amigas. Y a veces me llegaban unos señores coreanos borrachos y se enojaban conmigo por estar hablando en español o en inglés. ¿Qué pasas en Guate pasadas? ¿En Guate? Con los señores coreanos. Ah, bueno. Sí. Es que como que hay muchos de mayores de edad que piensan que si eres de Corea tienes que hablar más coreano. Sí me... Hasta me hacían salir del metro. Sí. Que el Hashi estaba muy borracho y me decían como... Solo tenía como 15 años. Yo creo que sí me ha pasado porque se me olvidó. No creo que es discriminación, pero nada más es como algo que... Bueno, pero sí es un poquito discriminativo. Sí. O sea... También tenía una persona en mi trabajo que como que... Como que hay muchas coreanas, no voy a generalizar, pero hay muchas coreanas y muchos coreanos que les gustan más como... Los de Estados Unidos, más blanquitos, con ojos... Gringos. No hay que... No voy a decir gringos, pero... Ah, bueno. Yo dije gringos. Rubias, con ojos azules, les gustan, ¿no? Y después este... Y también los países donde puedes ver muchos de esos. Pero... Bueno, al principio cuando me escucharon hablar en inglés fue de que... Ah, ¿de dónde eres? Que no sé, que súper interesados. Después les dije que era de México y como que fue de que... Ah, ¿qué hay en México? O sea, porque en México solo piensan que hay drogas... Por lo menos conocen México. Bueno, guate. ¡Ven Guatemala! ¡Estados, México y guate! Eso es lo que yo siempre digo. ¡Estados, México y Guate! Pero de todos modos no saben. Después solo vas a Starbucks. ¡Guatemala! ¡No! No diría que es racismo, racismo, pero nada más es por la ignorancia. Ignorancia. Pero cosas así como que no me gustan a veces porque solo piensan en México sobre drogas. O cuando hacen como jokes. Pero sí, siempre te preguntan. ¿Y entonces? ¿Has probado o algo así? Me dicen, oye, ¿traes pistola? ¡Ja, ja, ja! Y yo, güey, sí. ¿Quieres verlo? Y de lado se ponen así de que... ¡Ah! Eso es algo que yo siempre digo cuando... Pues así como que de jokes, ¿verdad? Pero si alguien me hace algo mal es como que... ¡Ey! ¿Dónde empezó todo esto? Yo no sabía. Yo diría... ¡Tené cuidado! Tal vez nosotras también tenemos la culpa. Sí. Por estar usando eso. Porque lo usamos. ¿Qué fue lo más difícil en Guate? Mira, tú te fuiste a los tres años. Yo me fui a los cero. Tres meses. Sí. Por eso para mí no tenía nada difícil de adaptarme en México. Para mi hermana que fue a los cuatro años le hizo muy difícil. Por eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo más difícil para ti? Pero si no me recuerdo. Mi memoria comienza en Guate. Sí, sí, sí. O sea que los tres años no existen. Solo por fotos. Ajá, así que... ¡Ah! Está bueno. ¿Qué tal en Corea? Yo pensé que no tuve problemas. Después de como que tres años. Y vi... Y sí sentí que... O sea, no es como que un... ¡Ay! Muy difícil. Que sí tuve mis tiempos. Porque yo engordé un montón cuando vine a Corea. Pero de plano era como que stress sitting. Ajá. Yo digo que sí. No es que nadie me hizo nada mal o algo así. Pero... Vivir sola. Y acostumbrarme a vivir sola en un país donde no haya vivido. Pues yo creo que sí me fue difícil. Pero fue así nada más. ¿Por eso o por la cultura? Ajá. Yo creo que fue más por... Estar sola. Por estar... Es muy optimista esta persona. Demasiada. Yo... Ustedes no saben. Yo dejé de ir a la escuela por dos años. Porque estuve deprimida. ¿A quién? Porque no podía adaptarme a Corea. Para mí fue demasiado difícil. O sea... En la uni... Una de las cosas que... Como que... Chincha puroso. De ti. Ajá. Fue que ustedes sí tenían muchos amigos de Guate. Todos juntos. Que se... Eso sí ayudó mucho. Y yo no tenía eso. Ajá. Yo no tenía muchos amigos coreanos. Miren, miren. Casi todos siguen en México. O siguen en Estados Unidos. Ajá. Entonces... Como que siempre veía... A todos ustedes juntos. Y hablando en español. Y yo quería también hablar en español. Y como que... Creo que también... Por eso... Podría haber sido más fácil. Ajá. Yo creo que eso ayudó un montón. Porque... Tenemos la comida más grande en Corea. La comida guatemala coreana. Pero muy grande. O sea... Cada vez que iba a Max Cabell. Solo escuchaba español. Y decía... ¿Dónde eres? De Guatemala. Pero es que... No sé... No sé por qué. Pero... Somos familia. Pero también es que México es muy grande. Y dicen que es de México. Pero son de México. De Monterrey. De Puebla. Nosotros todos somos de la ciudad. Entonces... Y la ciudad es chiquita. Super chiquita. Chiquita, chiquita. Siguiente, por favor. ¿Qué hay en Guate que no hay en Corea que extrañas? Puedo decir... Brands. Saúl. En Corea no hay Saúl. ¿Qué Saúl? Es de Saúl. Es como un restaurante. Es como un restaurante. Es como un restaurante. Pero es que es mi favorito. Yo quiero encontrar Saúl en Corea. Es lo que más extraño, la verdad. Creo que como... Mi familia. Sí, mis amigos. Pero también... Algo que... En Corea que sí extraño muchísimo de México es que... Como que... Más touchy touchy. Sí. El touchy touchy. Como... Abrazarnos, dando sus besos. Besitos. Todo eso. Porque en Corea... En secundaria... Entro al elevador y hay un güey. Una Yoshi, ¿no? Que no conocía. Lo veo y le digo... ¡Buenos días! ¡Ayuda! ¡Buenos días! ¿Cómo estás hoy? Y me veía de que... Y aparte cuando estaba con mi mejor amigo de España. Siempre nos abrazamos. Él me da besitos aquí. Y X, ¿no? Para nosotros es así una forma de... No amor, amor. Pero sí. Eso es el cariño. Todos pensaron que estábamos andando. Porque nos estábamos dando besitos. Porque es muy diferente a la Corea. Nos estábamos dando besitos. Porque en Corea nunca te darías besitos como uno. Pero imagínate. No daría. Porque es que mira... Yo tengo amigos... Mis amigos de Guate. Digamos que... No sé... Estamos celebrando algo. ¡Ay! ¡Felicitaciones! Es solo mi amigo, pero... En Corea... Es cierto. ¿Sabes lo que pasó? Tengo un novio coreano. Coreano. Y él sé que... Por mi ya como que entiende un poquito. Pero antes no. Y tengo muchos amigos. Por ejemplo el de España o de Guate. Nos veíamos enfrente de él. Y de la nada era como... Antes era así besitos. Y enfrente de mi novio fue de que... ¿Nos abrazamos o no? Entonces nos abrazamos y como que... Así nomás. Es que dar besitos como que de salud. Eso ya es algo... Lo puedo hacer... A todos mis amigos como que latinos. Yo nunca lo podría hacer. ¡Ay! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué pena! Pero eso sí extraño. Yo también. Sí extraño mucho. ¿Qué crees que tenemos aquí en Corea que no hay en Guate? ¿Otro restaurante en Corea? ¿No vas a decir? Todo lo conveniente. O sea, sí había. Pero era más McDonald's y Domino's. Y... Pollo campero. Sí conocen a Pollo campero. Pero... ¿Sabes qué es Baja campero? No. ¿Baja perro? ¿Baja el perro? ¡Pollo campero! ¡Oh! ¡Pollo campero! En Corea puede ser literalmente lo que quieras. Lo que pasa es que en Corea fue como un boom. Todo esto porque empezaron a haber más gente que vivían... Que empezaron a vivir solos. Entonces por eso empezaron a haber más como servicios para esas personas. Y... Es mucho más simple. ¿No? Algo que hay en Corea para mí fue caminar. Yo iba a decir la seguridad. No sé. Porque en Corea, o sea, estás a las 11 de la noche caminando a tu casa. Estás bien o no estás pensando que si alguien te va a saltar, te va a venir a robar tu celular. Pero en Guatemala sí es así, entonces... O sea, de que no tengo que estar pensando en pistolas. Ajá. Sí. Aquí en Corea es algo muy grande. Porque la seguridad en Corea creo que es bien diferente a cualquier lugar. También el transporte, o sea... Tú pones tu celular en la mesa de un restaurante y te vas al baño y nadie te va a robar tu celular. No, o sea, yo tengo... Cuando edito tengo mi compu, mi celular, mi airpods, todo. Todo, todo. Salgo al baño, regresas, todo está normal. O sea, sí. No es que sea 100% seguro, pero es bien diferente porque uno no pasaría a hacer eso. En Corea nos preocupamos más sobre como la violencia, las mujeres, cosas así. Más que pistolas, este, asaltos. Asaltos. Robos. ¿Qué es algo que envías de latinas? Es el cuerpo, como digo... Sí. Antes sí, pensaba mucho del cuerpo porque estaba obsesionado con lo físico. Pero también una cosa que envidio mucho, creo que es mucho de personalidad, pero también a ti. Son muy, muy positivos y muy optimistas. Y creo que muchos coreanos son un poquito más serios en ese aspecto, en diferentes aspectos. Pero en México como que todos están más felices. Como que más como... Y eso creo que necesito mucho en mi vida ya que estoy viviendo en Corea. Sí. No digan los chichis. Las piernas latinas. ¿Las piernas? Ah, pues es que las latinas tienen piernas muy bonitas, ¿sí? O sea, muy largas. Puede ser un poquito gordita, pero tus piernas van a ser así de modelo. ¿Ustedes creen que no piensan que son así? Hay muchas. Ajá, pero... Pero de los ojos de coreanas, que son más cortitas. Sí, es que es solo algo físico bien... ¿cómo se llama? Genético. Genético. Ajá. Pero bueno, son hermosas. Todas son hermosas. Sí, todas son bonitas. Última pregunta. ¿Qué son algunos estereotipos que quieres desafiar sobre coreanos y latinos? ¿Latinos? 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 Hay algo que siempre me dicen. Pues también tal vez es como yo parezco, no sé. Pero siempre dicen que... Ah, Heejin. Ella siempre de fiesta. Un montón de tragos. Que va a ser así. Pero yo soy... Yo no... No chupa. Ajá. O sea, yo sí bailo y todo, pero no... Ah, no? Mucho no. No sabía. ¿Viste? No sabe. La gente piensa que soy como que... Uhhh. Pero es que yo soy más feliz cuando no tomo. O sea, estoy como que... Y siempre en vez de tomar estoy como que... Ajá. Dicen, sos de Guatemala, sos de Latina. Ah, solo tequila, solo que no sé qué. Tequila. Y yo como que... Yo soy súper así. O sea, por personas como ella piensan que yo voy a ser así. Sí, es que la neta es que cada vez que voy a una fiesta... Y yo así tomando, bailando. Yo soy la única que empieza a bailar como... Ya sabes que los coreanos como que bailan más así. Yo soy la que me pongo al suelo a bailar. Yo también soy la única. Pero creo que por eso muchos de mis amigos siempre dicen... Ah, ya llegó la mexicana. Ya llegó la fiesta mexicana. Pero sí, o sea, es un estereotipo que creo que yo sí lo traigo. No, pero es que eso es lo que me cuesta a mí. Es que la gente piensa que todo... Pero entonces siento que tengo que hacer algo. Y porque esas esperan de mí. Yo como que... O sea, sí puedo bailar y todo. Pero muchachados, quédenselos. No me lo den. Otro estereotipo que tienen los coreanos sobre los latinos, pues... Les había dicho sobre las drogas. Siempre me preguntan qué tipo de drogas has hecho. Y, pues... No les digo que... O si sí o si no. Un desafío que quiero que los latinos sepan de coreanos es que no todos los coreanos son cerrados. No todos somos... No todos son close-minded. O sea, están muchísimo más abiertos a aprender más culturas. Porque yo siempre veo muchos comentarios. Y muchas, muchas, muchas personas piensan que coreanos son demasiado cerrados. Aunque la tecnología está hasta acá supermoderna, aún aquí vivimos en el pasado. Les cuesta. O sea, no es que están cerrados. Les cuesta lo que es diferente y están tratando de... Y creo que es la nueva generación que está cambiando mucho, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a acabar este video aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Si sí les gustaron este video, denle un like. No olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veo muy pronto en mi siguiente video. Adiós.